vídeos cortos soluciones rápidas el soporte más barato sí que probablemente está al alcance de tu mano para tu celular ok se hace con esto así de fácil creo que todos conocen esto de dónde lo pueden sacar bueno te servirá para una o dos veces pero es una forma muy fácil de solucionarlo tienes que buscar el ancho de tu celular ahí está por ejemplo para timelapse no es cierto y ya esto lo puedes poner en algún mueble o algún soporte más grande pero pues ya no hay excusa de que el celular se mueve así que esta forma bueno y puedes hacer así o podrías hacer como así hacia arriba y de esta manera se queda muy estable y acá tengo para otro modelo esto fue vídeos cortos soluciones rápidas y baratas diría yo adiós